Promesas que tiró y que no supo valorar El tiempo me lo dijo que él no te quería más Tu cuerpo me lo dice y tu boca quiere negar Que él no te ama y yo te amo y no ve la realidad Promesas que tiró y que no supo valorar El tiempo me lo dijo que él no te quería más Tu cuerpo me lo dice y tu boca quiere negar Que él no te ama y yo te amo y no ve la realidad Si supieras lo que pienso, si supieras lo que vivo La verdad que hoy en día te veo y no sonrío Con un beso te enamora, con un abrazo perdona Él te engaña con que quiere y tu mente no reacciona Esperaste, no aguantaste, perdiste la noción Ahora sigues preguntándote por qué él te traicionó Era todo blanco y negro, no existía el color No preguntes quién le gusta, no confía en el amor El tiempo pasa, él ya se olvidó de ella No notó que era hermosa, nunca notó su belleza Esta belleza es prohibida culpa de una despedida Tan solo le dijo adiós para sacársela de encima Ve a Rara en Ana inmadura y con eso te insisto Que si nunca te gustó lo hubieras dicho de un principio Esas charlas infinitas que no tienen un comienzo Pero hablamos hasta el final y siempre se ve el trofeso Son promesas que tiró y que no supo valorar El tiempo me lo dijo que él no te quería más Tu cuerpo me lo dice y tu boca quiere negar Que él no te ama, yo te amo y no ve la realidad Un te amo no es nada porque él no lo sentía Y por un beso y tus abrazos te regalaría mi vida Me motiva a ver sonrisas que ha sacado del dolor Pensamientos de un idiota que ayer te lastimó Todo el tiempo pensando en esa persona Todo el amor que siento hoy se desmorona Es un maldito juego que juega en mi corda Si no pensaré en ti he quemado hasta mis neuronas Y si supieras lo que siento la verdad me amaría Si fuera un chico normal te juro que me odiarías Mil veces te lo digo y te lo repetiré para Que entiendas que mis relaciones siempre son muy raras Siempre fuiste esa persona especial en mi movida Si escribo algo tierno entonces de ti trataría Sé que suelo ser cortante en algunos momentos Si no sé qué dirías si digo lo que por ti siento Mirarnos fijamente, sonreír y preguntarnos Que por qué no estamos juntos, no morimos por besarnos Nunca te haría daño, me cuidás y yo te cuido Espero que demostremos lo que todos nos sentimos Promesas que tiró y que no supo valorar El tiempo me lo dijo que él no te quería más Tu cuerpo me lo dice y tu boca quiere negar Que él no te ama, yo te amo y no ve la realidad Un te amo no es nada porque él no lo sentía Y por un beso y tus abrazos te regalaría mi vida Me motiva a ver sonrisas que ha sacado del dolor Pensamientos de un idiota que ayer te lastimó Promesas que tiró y que no supo valorar El tiempo me lo dijo que él no te quería más Tu cuerpo me lo dice y tu boca quiere negar Que él no te ama, yo te amo y no ve la realidad Un te amo no es nada porque él no lo sentía Y por un beso y tus abrazos te regalaría mi vida Me motiva a ver sonrisas que ha sacado del dolor Pensamientos de un idiota que ayer te lastimó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.